Pero el tema es que lo ven como, a ver, eso es un trascendido y no le hagan caso a los exárbitros. Nosotros tenemos que investigar, pero no es lo que se está diciendo. Bueno, no sabemos. Vamos a ver una investigación. Si tú dices que es una cuestión de salud, en estricto sentido no estás mintiendo. Porque si el tipo estaba borracho o drogado, es una cuestión de salud. Con respeto y sin respeto, tema arbitral. Ayer ya le adelantábamos y no terminamos de dar toda la información. Hasta amarrarla, ¿no? Sí, queríamos tener ya los detalles finos. Y bueno, pues salió Paco Chacón en redes sociales a revelar que el cuarto árbitro que estaba asignado para el clásico regio, Rosario Guadalupe Cárdenas, al final de cuentas fue removido. Como avisó la comisión de arbitraje por un tema de salud. Pero acá el detalle está en que el tema de salud era lo que finalmente afectó a... Realmente era de salud. Era de salud, ¿no? Al contrario, Guadalupe Cárdenas. Resulta que él tenía que dirigir a la sub-23 en la mañana, el clásiquito regio. Sus compañeros lo esperaron y lo esperaron y lo esperaron hasta que fueron al cuarto y lo encontraron en un estado inconveniente entre borracho y drogado. Paco Chacón asegura que contrató a un acompañante un día antes que lo habrían drogado y que le habrían robado sus pertenencias de valor. El famoso modus operandi de las goteras. Y por eso es que finalmente el árbitro no pudo estar, fue reemplazado como cuarto árbitro del clásico regio. La federación se limitó a decir en ese entonces que es un tema de salud. Sin embargo, después de todo esto que ya sale a la luz, también emite un comunicado ya a la federación diciendo vamos a investigar qué pasó. Porque un tema es salud que no puedes controlar y otra cosa es que hayas cometido una... Indisciplina absoluta. Una indisciplina sobre todo en el preámbulo de un partido importante. Para eso estás en Monterrey, para eso estás concentrado. Te voy a decir una cosa, Charlie. Al interior de la comisión de arbitraje, la versión que tiene es diferente. Ok, ¿qué dicen? A ver, lo que dicen primero es no quererle a un exárbitro. Y más como Paco Chacón, un tipo bastante... Ahora, dicen no quererle a exárbitros. Sí, porque Paco Chacón es el que pone la cara y dice los detalles. Pero desde el sábado, y que lo hablamos ayer aquí, ya nos habían avisado de este tema. Que sus colegas ya habían filtrado todo lo que había pasado. De hecho, desde el sábado en la noche. Correcto, les había dado mucho coraje lo que había pasado con Rosario Guadalupe Cárdenas. Pero el tema es que lo ven como... A ver, eso es un trascendido y no le hagan caso a los exárbitros. Nosotros tenemos que investigar, pero no es lo que se está diciendo. Bueno, no sabemos. No, esa es la postura. De la comisión. Esa es la postura. Yo no lo creo. Pero entonces, ¿qué dicen que es? Lo del comunicado. Pues no, que tienen que investigar. Te van a investigar apenas. Es que es muy lamentable que se confirma esta versión. Imagínate, para la comisión de arbitraje es una mancha muy fuerte. Entonces, pues obviamente tienen que salir a decir, no, pues no le hagan caso, es mentira. Yo le creo más, obviamente, a los exárbitros, la verdad. Pues es que está bien complejo. Porque este es el comunicado que salió a cuatro y media antes del partido. Esto es lo que comunicó ya ayer Paco Chacón. Que, insisto, fue después de que tuvimos el programa. Nosotros queríamos amarrar bien todas estas versiones. Al final, están afuera. Lo que yo pregunto, René, Jorge, es, ok, va a investigar la Federación Mexicana. Porque no es la comisión de árbitros. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si lo mencionamos, pero la comisión de árbitros es la que avisa. Pero la federación no estaba enterada de lo que había sucedido. Entonces, hoy la federación, yo entendería que es la que va a investigar. No la comisión. Porque la comisión, lo que acusan los exárbitros es que el propio Archundia... Ese es el comunicado oficial, Charly, la comisión. Yo me imagino... No es un boletín de la federación. No, lo entiendo. Ni de la comisión disciplinaria. Lo entiendo, pero incluso ve la forma del boletín, etcétera, es distinta. Pero tú no tienes razón, es la comisión. Yo lo que entiendo es que Archundia y Oses quieren proteger a este árbitro para que no sea un mayor escándalo. Quieren sacar la verdad, pero te voy a decir una cosa, Charly. Y ya de entrada en una cuestión lógica. Meten en un primer posteo donde dicen que por cuestiones médicas. Correcto. Y después se desdicen porque van a investigar. Si no es, si están seguros de que eran cuestiones médicas... Es que sabes que... No tienen por qué... Si tú dices... No, vamos a hablar de una investigación. No, señores. Si tú dices es una cuestión de salud, en estricto sentido no estás mintiendo. Porque si el tipo estaba borracho o drogado, es una cuestión de salud. Acá tendría que ser mucho más... Ah, pero es muy general, es muy abierto. Pero entonces tendrían que salir a investigar por qué se derivó esa... O sea, a ver, espérame, que te pongas una borrachera es una cuestión de salud que no vayas al otro día a trabajar. Sí, que estés crudo y que no puedas salir. No, no, no. Eso es una cuestión de salud. ¿Por qué se derivó esa cuestión de salud? Eso es lo que está investigando. Si fue incontrolable que te dio una gripa, que te dio COVID, que tuviste algo... Sí, pero a ver, es una cuestión de salud para mí es gripe. Sí, René, pero eso derivó cuando tú a una deshidratación, una deshidratación es un tema de salud. Sí, es un tema médico. Por lo que haya sido, pero es deshidratación. Pero derivado de qué? Eso. Ah, ese es el tema. Entonces no es una cuestión de salud, no sé. No, sí. O sea, al final sí es una cuestión de salud, por eso no lo quitaron. No, no, no. Lo grave o lo no grave es por qué sucedió eso. Es correcto. Ahí va, ahí va. Que entonces ya le variamos a una cuestión disciplinaria. Totalmente. Si es que rompió un código, si es que, en fin. Y eso es lo que están investigando. Charly, me parece que se acabó su carrera como árbitro. De acuerdo, yo totalmente de acuerdo, pero yo les pregunto, ¿cómo carambas lo van a comprobar? Bueno, hay formas, ¿no? No, sus compañeros. Desde las cámaras del hotel. Sus compañeros, las cámaras del hotel. Ponto que en la cámara se ve que está acompañado por una mujer y que ingresa al cuarto. Ponto. ¿Y luego qué otra prueba vas a tener de que te drogó? Lo que hay adentro en el cuarto, lo que limpiaron. Pero ahí el hotel se hace, me parece que tendría que decir. Bueno, pero ya hubieran salido a la luz, ¿eh? Si las personas que se encargan de limpiar las habitaciones hubieran tomado video, fotos o algo, me imagino que están ahí. Pon tú que encontraron el rastro de drogas. Pon tú, ¿cómo aseguras que se la tomó él y no él? Pero a ver, Charly, no podemos asegurar eso. No podemos. Es muy temerario decir que había drogas. Ellos dicen, vamos a investigar. Pues, ¿qué vas a investigar? Pues, había goteras en el techo. Y se cayó en el café de la mañana y te lo tomaste. Y te hizo mal. Sí. Se acabó. También lo que dices, que Benito Armando y Oses lo quieren proteger. No, yo no dije que los quiero. Yo digo que los ex árbitros y toda esta gente, incluso sus colegas, que son los que terminan filtrando este tema. Es que ellos filtraron. ¿Quién más? Ellos aseguran que las cabezas de la comisión, Armando Archundia y el chileno Oses, están tratando de tapar este escándalo. Pero quieren proteger su gestión. No quieren proteger al árbitro. El árbitro es lo que menos les interesa. Fuera de broma. A lo mejor es un árbitro talentoso con futuro. No, y Pierluigi Colina para superprotegerlo. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Y lo quieren proteger para que no se pierda esta persona. Lo que dice Jorge tiene un punto, que no es la primera vez que hoy sucede algo por el estilo. Resulta que eso sucedió una semana atrás. Hay un antecedente directo también en Monterrey de otro árbitro llamado Mario Terrazas, que tampoco salió a dirigir una sub-23 en Monterrey por estar... ¿Cómo quedamos entonces? Ya no le vamos a decir en mal estado de salud. Por estar en un estado inconveniente. Sí, por estar en un estado inconveniente. Y de todo lo más está muy ambiguo. Muy ambiguo. Fue básicamente lo mismo. Un tema de... Pasó factura a la fiesta. A este árbitro que no se presentó y tampoco dirigió este encuentro. Es decir, ya es un segundo antecedente. Este se da a conocer. Salen las razones a la luz. El anterior, bueno, preguntando, pues nos encontramos que recientemente, una semana atrás, sucedió algo muy similar con Mario Terrazas. Es que además Rosario Guadalupe Cárdenas, perdón, lo hizo en el Clásico Regio, ¿no? O sea, ni siquiera tuvo tacto para pensar cuándo se iba a poner la fiesta. Oye, ¿qué falta de control hay en la comisión de arbitraje? Sí, totalmente. Hay problema con los consolidados, que ya le dijimos que tienen un enfrentamiento directo con Archundia, sobre todo conoces, sobre todo el enfrentamiento conoces. Ya fueron los árbitros a quejarse con Ibar Cisniega, pareciera hay una terrible administración en el arbitraje. Los vieron en septiembre, Charlie. Te lo digo de buena fuente, Ibar Cisniega platicó con los árbitros, después de toda esta inconformidad de los árbitros, sobre todo los experimentados, borraron al cantante. El cantante Guerrero está borrado. Borrado. Ese está borrado. Pero la inconformidad de los árbitros llegó a tal punto que pidieron que Cisniega fuera, acudiera a platicar. ¿Y qué pasó? Y te voy a decir en qué contexto fue. Pruebas de los árbitros. Como fueron a federación, estaban en federación y dijeron, oye, aprovechemos de una vez que estamos aquí, le vamos a tocar la puerta al verdadero jefe de esto, porque hay que recordar que Ibar Cisniega, como presidente de federación, es el jefe directo de Armando Archundia, para decirle lo que están haciendo estos dos y ya quejarse. Hubo esa queja, tal cual como la dice René. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Me dicen los árbitros que no pasó nada. Hay un tema, hay muchos temas en el arbitraje. Hay un tema, por ejemplo, de lo que dicen los cepillados. César está apenas regresando. Cantante cepilladísimo. El gato Ortiz ya hasta filtraron que se fue al psicólogo y no sé qué. Ellos están cepillados. Y hay otros árbitros que tienen, yo diría, sobrecarga de designaciones arbitrales, como Antonio López, que resulta que es sobrino de Armando Archundia. Y es el que lidera con más participaciones como barco, como asistente. ¿Sabes también? Es el que más designaciones tiene en toda la comisión. ¿Y resulta que es el sobrino de Armando Archundia? A ver. ¿Sabes también cómo se llama eso? La semana pasada, que nosotros platicábamos lo de Ibarra Siniga con varios árbitros, me decían también que un tema que les llama mucho la atención es que a veces, la semana pasada, en la jornada pasada, cuando se hicieron las designaciones, entre lesionados, entre castigados, porque evidentemente la comisión castiga a los que no tienen buena actuación, y entre gente como Cantante Guerrero, que está borrado, están poniendo este tipo de jóvenes. Sí, pero, por ejemplo, yo también ya empiezo a ver mucho, además de López, a Guillermo Pacheco. Por ejemplo. Que pita y pita y pita. Y dijeras, es Pierluigi Colina pitando, no, pues que pita a todos, pero ni siquiera eso. Y más allá de esto, compañeros, de toda la crisis, ya se van por la fácil. Les pita el bar. El viernes en Puebla, la mano que no marcan dentro del ARC, la tiene que revisar. De acuerdo. ¿En el mismo clásico régimen? En el clásico régimen. Pero para eso está. También. Sí, sí, sí. No, pues qué fácil. Pues ahí está, ahí está. ¿Qué problema tiene de arbitraje la Federación Mexicana de Fútbol? Uno más de todos los problemas que tiene la bomba Rodríguez y compañía. Bueno, pues...